Muy bien, Jorge y Paula Rivera, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, muy buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Una alegría verte de nuevo acá. Muy bien, hace mucho que no nos cruzamos, es verdad. Estamos por querés, por los mensajes. Íbamos a juntarnos en un evento, pero finalmente no pude ir. Y sé que algunos también se metieron ahí, cabecearon y... No, bien. Ahí están, pasaron la... No, bien, nivel, nivel. No entramos por atrás en ninguna... De frente. De frente, en el Cosa Principal. No entramos los más importantes. Paulita, ¿cómo va? ¿Hay un saludito a alguna familiar? Sí, le quería mandar, porque tiene una visita muy especial de mi prima de Alemania, junto a su mamá, mi tía, mi prima Romy, que le mando un beso muy grande, que seguro nos está mirando. ¿Vive en Alemania? ¿En qué parte de Alemania? Vive en Alemania, cerca de Düsseldorf. Ah, bueno. Así que... ¿Qué es una marca de salchicha, algo de eso o no? No, no, no. La ciudad muy importante. Está al oeste de Alemania. Al oeste. Al oeste, muy bien. La Baviera, ¿sabes de esa zona de la Baviera o no? Es arriba de la Baviera. Cerca de la Baviera. Cerca. Ahí está, ves que mal no estoy. Muy bien, tienes que pesen el tal, María. Ahí está, bueno, muy bien. Siempre fue occidental. Siempre fue occidental. No estaba del otro lado. Ahí está. Bueno, Paulita, ¿qué vamos a hablar? Bueno, seguimos hablando de las repercusiones que tuvo este encuentro sobre la energía que organizó la AEA, la Asociación Empresarial Argentina, donde se reunieron los principales referentes del sector energético, empresarios, y autoridades del gobierno nacional a debatir un poco hacia dónde se va con las políticas en cuestión de energía, ¿no? El evento se llamó la energía para el crecimiento, energía que es el motor para las inversiones en el país. Así que, bueno, un poco como ya comentábamos la semana pasada con Marilina, el tema da mucho que hablar porque el clima fue muy positivo de los empresarios, con ganas de invertir, porque se están dando las condiciones, se está buscando generar las regulaciones necesarias para que vengan inversiones. Ya este año se invirtieron alrededor de 6.000 millones de dólares en licitaciones, ya se licitaron obras para empezar a hacer... ¿Y cuándo arranca? Porque viste el problema del segundo semestre, de la hierba, como es que le dijo el ministro, del tema de los brotes verdes de la economía, no están saliendo y la verdad que no se ve tampoco mucha inversión. Los empresarios igual siempre dicen, está mejor, hay mejor diálogo con el gobierno, pero la realidad es que todos estamos pensando que vengan con la tarasca y generen empleo, cosa que dicen que va a ser el año que viene. Si vos me permitís... Sí. Esto es como cuando nosotros vamos a hacer un edificio en altura, una torre, un edificio en altura. Primero tenés que preparar el terreno y hacer las bases. Mientras vos vas haciendo los subsuelos, estacionamiento, y estás llegando a planta baja, recién ahí va a verse por la gente cuando el edificio va creciendo, pero si vos no tenés buenas bases, el edificio no va a poder tomar nunca mucha altura. Y además también es verdad que hace años que la Argentina, de poder autoalimentarse con energía propia, terminamos importando energía porque realmente estaban todas las bases, esas muy complicadas. Es el primer país en el mundo que invirtió su matriz energética pasando, de exportar primero autoabastecimiento y después exportar. Y ahora importamos energía. Es inviable. Es inviable porque todo lo que hacemos es energía. La energía es como la sangre. Ya me, Paula, que lo importante que dicen obviamente en este tipo de encuentros y de eventos es no va a haber crecimiento en la Argentina si no hay energía como para poder de alguna manera abastecer a ese crecimiento. Desde el bambol, el aire acondicionado, viste que se vendió casi el triple en los últimos tres años de aparato de aire acondicionado que en los últimos diez años anteriores. O sea, desde el 2003 al 2016, tres veces más de aire acondicionado. Y uno se pregunta, ¿cómo no va a haber corte de luz si la inversión en energía es menor? Y está en crisis. Obviamente va a haber corte de luces porque hay más aparatos funcionando, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas también que se debatió, que los empresarios como que le piden al gobierno, es que no solo las reglas de juego estén claras, sino que también los costos de producción de la energía deben ser menores para poder ser competitivos y dejar de ser un país importador, como bien decíamos. Y también las tarifas deben ser previsibles. Se tiene que invertir también en infraestructura porque para, por ejemplo, Vaca Muerta, para poder desarrollar todo el potencial que tiene, necesitas invertir en gasoductos, en todo lo que son las conexiones de distribución de la energía. Entonces esto es como una... Debes de haber un plan a largo plazo para que se invierta no solo en la producción y generación, sino también en la distribución, en la infraestructura de logística. Y también un punto clave es el ahorro energético y las inversiones en las energías renovables. Que hay un poco más de conciencia. O sea, yo no sé si fue Macri que dijo este tema de prender el aire acondicionado a 24 grados. Yo creo que no sé si Macri debe estar en Olivo. Si está mirando, le digo, señor presidente, lo quise poner en casa a 24 grados, terminé todo transpirado, parecía agua. 24 grados en mi habitación y es bastante complicado. Y en los supermercados también. Y en los supermercados también. No, no, esto es verdad. Obviamente debemos tener conciencia con el tema del agua. Muchas veces lo hemos hablado acá. Pero este tema también de las inversiones, de lo que está hablando Paula. Después, ¿qué más? ¿A dónde nos vamos? No, mirá, yo creo que acá lo importante es no esperar todo del gobierno. O sea, todos tenemos que colaborar en casa. Como siempre lo dijimos en esta columna. O sea, ahorrar, utilizar solo lo que necesitamos, usarlo en determinados horarios y no en las horas pico. Por ejemplo, lavarropas o dejarlo por la noche, que es cuando menos consumo hay. Y digamos, esto tiene que ser tomar conciencia y la búsqueda de la verdad. Con la búsqueda de la verdad se dan dos cosas. No solo la transparencia en la gestión, sino también la transparencia en todo lo que son los índices y los indicadores. ¿Para qué? Para tener metas a mediano y largo plazo. Por ejemplo, al 2025, 2030, al 2050. En la cual, que no importa qué gobierno esté, sino cualquier gobierno debe mantener esas metas o mejorarlas y cumplir. Por ejemplo, la energía limpia y la generación. Nosotros tenemos dos recursos naturales muy importantes. En el norte el sol y en el sur los vientos. Y eso es un valor agregado muy importante para generar, o por lo menos para autoabastecernos, con energía limpia, aerogeneradores, energía solar. ¿Me explico? O sea, que esto para nosotros... O sea, hablando igual, yo con los problemas, yo vengo, por ejemplo, de las 8 de la mañana, armando un diario de trabajo con toda la información que va y viene, los complicaciones, realmente un año muy difícil que estamos terminando. Hablar de esos temas de 20, 30 años, me parece como digamos que estamos... No digo que esté mal, ojalá, ojalá, bajemos un poco y miremos el bosque. Porque si estamos constantemente mirando el árbol, vamos a terminar así, vamos a estar siempre... Pero entonces nunca vamos a llegar al futuro porque estamos resolviendo los problemas presentes. Pero ¿sabés por qué soy optimista? Porque se ha dialogado en el Parlamento. Hubo diálogo, hubo consensos. O sea, vos pensás que un gobierno en minoría... Hoy consenso es hora de la oposición. No digo hoy, estoy hablando del año. Hoy hubo problema, tal cual. Vos no podés medir... Sí, por un tema puntual. Vos tenés que ver, si hay vocación de consenso, nos va a servir a todos. Y creo que estamos comenzando una nueva etapa en la cual la búsqueda de la verdad, el diálogo, el debate, no tenemos por qué pensar todo lo mismo. Pero sí, el bueno de este plan, lo bueno de este plan es que es un plan federal donde este desarrollo de energías y de infraestructura es regional, no solo concentrado en Buenos Aires o... Totalmente, ¿qué es lo que marca? ¿Cuáles son, por ejemplo, los ejes? O todavía no se hicieron. El primer eje es Vaca Muerta. Es el segundo... ¿Y qué pasó? Porque en su momento, ¿está cuenta que con el gobierno, con el kirchnerismo, se presentó como que venían los chinos, que pusieron una base, que inclusive también iban a venir los rusos a poner muchísimo dinero como para poder empezar con eso? Que decía que era muy a largo plazo, que se necesitaba realmente miles y miles de millones de dólares para poder empezar a generar, porque es, creo que se llama, digamos que tienen que perforar, es un combustible... 2.500 y 3.000 metros. Efectivamente, muy difícil de hacerlo, que en Estados Unidos se ha hecho... Es la más importante del mundo, la de Estados Unidos, la segunda es Argentina con Vaca Muerta. Dio vuelta a la tortilla entre falta de energía a exportadores de Estados Unidos, ya directamente casi no le está comprando hasta petróleo a Venezuela. Por eso bajo, y a los árabes tampoco. Y a los árabes también, sí. ¿Qué es lo que significa eso? Que vos tenés que generar infraestructura para llegar a Vaca Muerta. Pero ahora que tienen reglas estables, falta el precio. Si vos le garantizás un precio a las empresas por 5 años y después empieza a bajar el precio por la competitividad, las empresas van a venir. Pero si las empresas piensan que dentro de 2 años le cambian la regla de juego, nadie viene a invertir. Son 10.000, 15.000 millones que se necesitan. Si vos me explicás, y estamos entre gente honesta e íntegra, obviamente tiene sentido común. Pero la realidad también es que muchos otros dijeron o vinieron con eso, che, manténgame un precio alto que después lo bajo. No alto. Y nos damos cuenta que nunca bajó, sino que siguió subiendo. Un precio justo. A ver, un tema de la nafta. La nafta cuando se estatizó YPF nunca salió, nunca pegó el salto tan alto en el precio de la nafta con YPF estatizado. O sea que subieron mucho más de lo que habían subido los privados en su momento que fueron realmente, hicieron catástrofes en la empresa principal. Por eso se agotó la energía a través de malas decisiones del Estado, en el cual vos gastás, gastás y no invertís, no invertís. Y no le dejan recuperar la inversión, la empresa se funde. O sea, si la empresa no puede recuperar la inversión, se funde, desaparece como empresa. Entonces, en este momento tenemos sincerizado todo lo que es el tema de las reglas de juego, las tarifas. Hay que combinar un precio, el que sea, yo no sé quién lo va a decidir, pero se ha concursado ahora los órganos de control. Por primera vez lo que van a los órganos de control fue por concurso. Y sobre todo, como siempre decimos acá en la zona norte, tenemos de todo. Gente o barrios, sectores de muchísimo dinero, con casas realmente espectaculares, mansiones que pagan muy poco por la luz en comparación a lo que paga quizás un monoambiente en Carapachay. No digo Carapachay, digo que en el oeste de cada uno de los partidos. Es realmente una locura. Y la gente que menos tiene y que menos posibilidades tiene está financiando, obviamente, a los ricos. Cosa que pasó en los últimos 12 años, sin lugar a dudas, con los precios que pagaban la gente que más tenía, por ejemplo, en Barrio Parque, o en el Bajo de San Isidro, o en La Lucila, o en los barrios privados de Tigre. Y es injusto, hasta para las empresas. Entonces te quedás sin empresas, porque si no pueden recuperar no hay mantenimiento tampoco. Entonces esto, para la primera etapa, vale todo esto. Pero cuando hablamos de 2030, 2050, ya no es solo la utilización de los recursos naturales. Para alcanzar el desarrollo necesitamos educación, capacitación. Ojalá que en 2030 usted lo vea. No, pero los chicos, yo lo voy a mirar de afuera. Yo en 2030 voy a estar entre casi 48, 49 años, o sea que estamos perfectos. No sé de qué se ríe, está perfecto, 20 y pico. Es eso, ¿no, Paulita? Si no hay plan. Vamos a estar juntos. Yo también. Vamos a estar juntos, quizá con más hijos, o bueno, vos con hijos quizá. Quizá con tu prima viviendo acá en Argentina, la alemana, quizá viene. Educación y el recurso humano, con eso vamos a agregar valor. Y a los recursos naturales para exportar también. Gracias por venir, como siempre. Pauli Jorge Rivera, arquitecto de la zona norte, con temas obviamente piol, así que tenemos que empezar a verlos.